Un gusto de tener un invitado especial, que es el doctor Gerardo Ledesma. Voy a esperar a que se unan un poquito más de invitados antes de hacer la presentación formal del doctor. Muy bien, pues ya contamos con un grupo bastante amplio de invitados. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Como les comentaba, tenemos hoy al doctor Gerardo Ledesma. Es un honor y un gusto estar contigo, Gerardo, aunque sea a distancia. El doctor Gerardo es egresado del Instituto de Ophthalmología Conde de Valenciana de Ophthalmología y de Retina. Y después se hizo un fellowship en la ciudad de Nueva York con el grupo de Yanuzi. Y parte de su plática que nos trae hoy es parte del trabajo que estuvo realizando en este grupo, algo muy interesante en Degeneración Macular. Y sin más preámbulo, pues me gustaría darle la palabra al doctor Gerardo Ledesma para que nos platique de lo que estuvo trabajando allá y de los conceptos que nos viene a compartir. Adelante Gerardo, muchas gracias por estar con nosotros. En nombre es Sergio, muchísimas gracias para ti. De verdad es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias a ti, gracias a Arturo por la confianza y por la invitación. Y pues nada más que nada vamos a empezar con esta plática. Como bien dijiste, es algo de lo que trabajé estando en Nueva York, que fue una experiencia increíble. Y pues vamos a empezar. Espero poderla dar y hacer. Esta fue una plática que hice cuando estaba bajo la tutoría de mi mentor. Yo creo que el mejor mentor que he tenido que es el doctor Laurence Yanuzi. Y él es un artista. O sea, realmente, aparte del retinólogo, su bachelor fue en arts. Es una persona increíble, tiene un carisma y una manera de presentar impresionante. Pero si algo me enseñó de esto es que siempre me decía Gerardo, una presentación es una historia. Tienes que saber cómo contar las historias. Entonces, pues es lo que voy a intentar hacer aquí con ustedes. Esta es, vamos a hablar el día de hoy acerca de drusas cuticulares. No tengo ningún disclosio. Entonces, para hablar de drusas cuticulares, primero tenemos que entender de dónde viene el término drusa. Y es un término que conocemos desde hace mucho, mucho tiempo. Déjenme quitar esto. Creo que ya se ve mejor. Que conocemos desde hace mucho tiempo. Desde 1854 se conoce como cuerpos coloidales. Después, el origen de la términa drusa, que es del alemán, viene en 1856. Y a partir de eso se empezó a hacer la correlación de dónde vemos este tipo de lesiones. Dónde vemos clínicamente esto. Fueron Dorn, Der Snagel y Hutchinson quienes le dieron su primer nombre. El nombre de degeneración macular senil. Esta fue la manera o la primera manera como conocimos a lo que ahora conocemos como degeneración macular. Pero como todo en medicina, lleva una evolución. Y cada persona que lo describió en su origen fue dándole un nombre. Pero si se fijan en la historia de esta patología, el término senil era ampliamente utilizado. Hasta que en 1982, un joven Januzzi dijo, la palabra senil se hace de un uso inapropiado y debería ser eliminado, sugiriendo él el término de maculopatía involucional. Sin embargo, pues no le fue tan bien. Después hizo más cosas y dio más términos. Pero lo que prevaleció fue el término de degeneración macular relacionado al envejecimiento propuesto por Folk en 1985, que posteriormente se convertiría en lo que ahora conocemos como degeneración macular relacionada a la edad. Hablando de drusas, básicamente todo lo previo estaba establecido a partir de observaciones clínicas. Pero fue el estudio histopatológico lo que realmente nos dejó conocer más acerca de este tipo de lesiones. Los estudios clave en Estados Unidos por el doctor Dick Green en 1977, que trabajaba de la mano con el gigante Donald Gass, y los estudios de un grupo que vamos a mencionar mucho en esta plática, que son los doctores Starks y Starks en Australia, a partir de sus observaciones pudimos ir haciendo una diferenciación de los diferentes tipos de drusas. Y está aquí la clave. Recuerdo el primer día que llegué a mi fellow paciente de degeneración macular, fue un paciente con drusas cuticulares, que me dijeron, Gerardo, ¿qué ves ahí? Pues veo drusas. Sí, pero ¿qué tipo de drusas son? ¿Qué implica el tipo de drusa? ¿Qué es? ¿Cómo va a impactar el pronóstico del paciente? ¿A qué puede estar asociado? Y eso es lo que tenemos que ver. Drusas y degeneración macular van más allá de lo inyecto o no lo inyecto. Y eso es lo que quiero que quede claro a partir de esta sesión. Entonces, hablando de drusas y de histopatología, antes de entrar en conciso a las drusas cuticulares, pues las podemos clasificar, como ya bien todos saben, en drusas blandas o duras. Y esto es una correlación impresionante con los estudios de imagen, sabiendo que la tomografía de coherencia óptica fue un parteaguas en el manejo de no solo esta patología, sino de muchas otras. Estas imágenes son cortesía de la doctora Cherepanov. ¿Qué más? Además, a partir de las drusas blandas y drusas duras, en 1990 el grupo de Francia liderado por Mimón vio otro tipo de drusas, un tipo de drusas que él veía visibles con la luz azul y que al parecer compartían características con las lesiones previas, solo que no compartían sus características en imagen multimodal. Estas fueron referidas como reticular pseudodrusen, pero se consideraba que estaban en el mismo lugar que las drusas duras o blandas, dígase entre el epitelio pigmentario de la retina y la membrana de Bruch. Posteriormente, con estudios de histopatología de imagen, se pudo hacer una correlación y ver que este tipo de drusas no estaban en ese mismo lugar, sino que se localizaban por encima del epitelio pigmentario de la retina. Y esa era la causa de sus características de imagen multimodal. Y en esta imagen preciosa de la doctora Christine Curcio en Alabama, podemos ver cómo encontramos las flechas marcan, dónde está este tipo de reticular pseudodrusen o como mejor se conoce como depósitos drusenoides subretinianos o SDRs. A partir de ahí, con estas observaciones, las drusas reticulares o subretinal drusenoid deposits fueron incluidas en the Wisconsin Age Related Macleopathy Grading System, en el cual ya no solo incluíamos las drusas normales como pequeñas, intermedias y largas, o grandes, sino también se incluía este tipo. Pero entonces, ¿dónde entran las drusas cuticulares en esta clasificación? Andando un poco más, y para entender esto o las diferencias de los diferentes tipos de drusas, es indispensable que conozcan estos dos papers. Uno, en el cual nos describen todas las características clínicas y de imagen multimodal, liderado por el doctor Tony Moore, que está en Moorfields y también en San Francisco, y por la reina de histopatología, como le dicen en BRM, a la doctora Christine Curcio. Y basándonos en este, en su paper, en la teoría de Old Spill in Aging Broke Membrane, podemos tomar como la biogénesis de las drusas el desarrollo de lo que ella llama un muro de lípidos, en el cual, a partir del epitelio pigmentario de la retina, secreta a polipropitoína B, que se va acumulando a nivel de la membrana de Broke. Este acúmulo va aumentando con la edad y empieza a ser el preámbulo de lo que se conoce como depósito basal linear. Si seguimos que se sigan aumentando, va habiendo la aparición de las drusas, y estos lípidos, al interactuar con reacciones, al interactuar con especies reactivas de oxígeno, va a causar la presencia de factores proinflamatorios que, a su vez, van a desencadenar la presencia de atrofia y neovascularización coroidea. Ahondando más en esto, no solo vemos que hay factores proinflamatorios localizados, también vemos que hay cambio en las metaloproteinazas, como lo mostraron los trabajos de Jay Marshall, y otro de mis mentores y una persona, yo creo que la persona más brillante que conozco, el doctor Rick Spade, en el cual su estudio en 1999 demostró la presencia de la peroxidación de estos lípidos son suficientes para desencadenar una reacción a las células inflamatorias, lo que conlleva la producción de factor de crecimiento endotelial vascular y, por ende, el desarrollo de las neovascularizaciones coroideas. Entonces, tomando en cuenta esto, estoy haciendo una especie de resumen, tenemos que la oxidación de las lipoproteínas nos conlleva a la producción de factores intermedios tóxicos, lo cual lleva a desencadenar la activación de la vía directa del complemento, en algunos otros casos, como veremos más adelante, también la vía indirecta, y produciendo lesión al tejido que va a ocasionar apoptosis, va a producir el aumento del BGF y con ello la neovascularización o, como sabemos, las formas avanzadas de degeneración macular relacionada a la edad. Entonces, vamos a andar un poquito más. Ya hablamos de cómo se desarrollan, ya hablamos de cómo se ven algunas clínicamente y cómo fue la historia de esto y vamos a andar un poquito más en cada tipo. Sabemos que las drusas pequeñas son aquellas que miden menos de 63 micras. Como vemos en la imagen de la izquierda, que es una imagen de color, vemos la típica clase de drusas pequeñas, chiquitas, amarillas, no levantadas, que en la imagen de autofluorescencia pueden ser o no visibles y en el OCT podemos ver los pequeños levantamientos o separaciones a nivel del complejo del epitelio pigmentario y la membrana de BRUX. Sin embargo, este hallazgo no necesariamente significa que el paciente ya tenga degeneración macular. Puede ser un hallazgo totalmente normal ligado al envejecimiento. Ahora bien, cuando ya vemos la presencia de otro tipo de drusas, combinación de drusas pequeñas más drusas intermedias o drusas grandes, como en este caso, que ya vemos alteración en la imagen de autofluorescencia, porque ya está habiendo compromiso a nivel de las capas externas de la retina, podemos empezar a hablar de degeneración macular. Y otro caso en el que vemos que las drusas ya realmente alcanzan un tamaño mayor a 125 micras, las podemos clasificar como drusas grandes. Aquí vemos esta imagen de histopatología, también cortesía de la doctora Curcio, en la cual vemos lo que les mencionaba en la biogénesis, cómo se empieza a acumular este depósito basal lineal que va a ser el precursor de las drusas. Entonces, en la clasificación clínica de este tipo de pacientes tenemos las drusas pequeñas, las drusas grandes, ya hablamos que se incluyeron los subretinal drusas en el depósito, pero de nuevo, ¿dónde entran las drusas cuticulares en esta clasificación? Sabemos que las drusas pequeñas, como les mencioné, pueden estar relacionadas solo al envejecimiento, las grandes ya relacionadas a la degeneración macular, algunos dicen que la degeneración, los SDVs están relacionados a la degeneración macular y en algunos casos los podemos ver en otro tipo de patologías. Con personas, se ha visto que pacientes con preeclampsia que tienen alteraciones coroideas pueden llegar a presentar desprendimientos de retinas cerosos y una vez que se reabsorba ese líquido, puede presentarse en estos SDVs que el paciente no tiene degeneración macular, pero está asociado a otras alteraciones. Por si lo quieren checar, tenemos una carta al editor con el Dr. Smith y un reporte muy bonito de Óscar Otero de una serie de pacientes con preeclampsia muy grandes. Pero de nuevo, ¿dónde quedan las drusas cuticulares? Para entrar ya en el tema de esta conversación o de esta plática, el término drusas cuticulares fue principalmente acuñado por el Dr. Donald Gass en 1977 y él consideraba que era una cantidad innumerable o cúmulos de más de 50 drusas, generalmente pequeñas, de tamaño de 25 a 75 micras, redondas, amarillas y ligeramente elevadas. Posteriormente, el Dr. Dick Green en 1985 hizo un estudio histopatológico en el cual lo veía y él le llamaba dos drusas difusas. ¿Pero qué es lo más característico o el término por el que más se conoce este tipo de drusas? Su apariencia en la florengiografía. Sabemos que en etapas arteriovenosas vamos a ver el característico hiperfluorescencia punteada, difusa que se conoce como stars in the sky o starry sky. ¿Y quién más? ¿Quién más nos ha dicho o ha hecho que conozcamos más de este tipo? Todas estas personas desde su descubrimiento primeramente referido en 1977 por Donald Gass, luego en 1985 en el que hizo una relación con lesiones vitaliformes, los estudios de Sark's and Sark's de histopatología, la inmunostoquímica de Robert Mullins, la genética de Camille Boone y Tony Moore han hecho y el estudio histopatológico y la correlación con la imagen de Rick Spade y Christine Curcio han hecho que podamos establecer y caracterizar de una mejor manera este tipo de lesión. este estudio creo que es un parteaguas en lo que conocemos, fue publicado en oftalmólogos en enero de 2018 por un gran amigo Chandra, no me pidan por favor que pronuncie su apellido, es un tipazo, está en Pert, Australia y él se dio a la tarea junto con todo el equipo de BRM un año antes de que yo llegara de hacer el análisis de este tipo de pacientes. Lo que hicieron fue tomar una gran cantidad de pacientes, analizar la imagen multimodal para tratar de caracterizarlo de una mejor manera y clasificarlo dependiendo de las características que veían en la tomografía de coherencia óptica, Chandra lo que hizo fue dividir las drusas cuticulares en tres. Elevaciones muy superficiales del epitelio pigmentario es el tipo 1, el tipo 2 en el que habíamos lesiones de una forma más triangular que daban que daban las características en OCT de pendientes de sierra que como vamos a ahondar un poquito más les voy a explicar es el causante de las características en otro tipo de imagen multimodal o lesiones un poco más grandes sabiendo que todo esto iba a influir en el tamaño en la progresión y en las posibles complicaciones de este tipo de pacientes. Entonces ¿qué vemos aquí? Vemos una imagen de multicolor con un cúmulo de drusas cuticulares centrales. Esta imagen es lo más característico la mejor manera de hacer también como correlación con la imagen en autofluorescencia vemos este tipo de lesiones que al centro son hipoautofluorescentes con un halo hiperautofluorescente alrededor. Si hacemos un corte con OCT podemos ver estos levantamientos como ellos lo mencionan triangulares que son muy homogéneos y la continuidad este tipo este patrón que estamos viendo abajo que hace correlación perfecta con la histopatología otra vez cortesía de Serena en el cual vemos un patrón en sierra este patrón en sierra es lo que nos causa las dos características de imagen más conocidas el starry sky en la angiografía y este tipo de lesiones en la autofluorescencia ¿y por qué? Esto fue descrito por Christine Curcio y Rick Spade en el que vieron que justo en el ápex donde está la drusa está viendo una compresión del epitelio pigmentario de la retina al haber una compresión del epitelio pigmentario hay menos floróforos que interactúan con la autofluorescencia pero a la vez hay una permite que la luz del filtro de la angiografía con fluorescina penetre mejor es por eso que en la angiografía brillan y nos da el cielo estrellado característico y en la autofluorescencia estamos viendo estas lesiones en Diana entonces en cuanto a la osteopatología que era lo que mencionábamos sabemos que comparten la location de las drusas duras de hecho si tú tomas una drusa dura y una drusa cuticular de manera aislada en histopatología son realmente muy muy similares se encuentran al mismo nivel entre el epitelio pigmentario y la membrana de Brooke y sus características de tensión en la microscopía de luz son exactamente las mismas aquí la clave son las diferencias en la imagen multimodal y recuerden las drusas cuticulares tienden a estar concentradas tienden a agruparse otro hallazgo que mencionábamos es que aparte de las drusas por el tamaño podemos ver la presencia de estas micro drusas que realmente son elevaciones nodulares del aspecto interno de la membrana de Brooke y recordando al doctor Dick Green que en 1985 él lo mencionaba como drusas difusas esta imagen que creo que vale más que mil palabras de nuevo cortesía de la doctora Curcio en el cual podemos ver una drusa cuticular asociada a micro drusas y con esto con este tipo de imagen podemos hacer realmente una asociación clínico patológica e imagen continuando parece que esta clase es una referencia al grupo de BRM y la verdad es que son las personas que más han ahondado en esto y de verdad ha sido un honor para mí estar con ellos Yoichi Sakurada y mi amigo Ravi Parik fueron los que tomaron el trabajo de Chandra y dijeron ok ya sabemos esto ya sabemos cómo se ve en imagen multimodal pero qué tal si también hacemos una clasificación por fenotipos y vemos la progresión de este tipo de pacientes entonces ellos agruparon las drusas cuticulares es en tres el fenotipo uno en el cual vemos las drusas concentradas en el área macular que son drusas recuerden drusas cuticulares generalmente son drusas de inicio temprano lo podemos ver en pacientes incluso antes de los 50 años entonces están concentradas en el área macular vemos de nuevo la imagen de angiografía vemos las características de imagen en la autofluorescencia y vemos los levantamientos muy discretos en la tomografía de coherencia óptica no solo pueden estar concentradas en el área macular pueden estar desplazadas o tener una distribución excéntrica pero manteniéndose en el centro macular como lo vemos en este caso y de nuevo no se les olvide el patrón de autofluorescencia también lo podemos tener de una manera más más difusa involucrando otras partes no solo el centro recordar que de las características de imagen multimodal de las drusas cuticulares en el verde de indocianina pueden ser visibles solamente en el 50% de los casos tenemos una mejor correlación en la angiografía y la autofluorescencia incluso se pueden ver de menor tamaño comparados con la angiografía vemos aquí los clusters y vemos los diferentes levantamientos en las separaciones a nivel del complejo epitelipigmentario de la retina y la membrana de Brook este es un paciente de 24 años que es lo que les quiero mencionar no siempre tienen o sea no esperen verlo en pacientes adultos pueden tener una aparición temprana un paciente con drusas cuticulares con una visión una agudeza visual de 20-20 en ambos ojos pero con el característico patrón por lo cual vamos a estar siguiendo este paciente y otro ejemplo en el cual vemos cómo pueden estar de manera difusa en la periferia media el centro y el área peripapilar entonces tomando en cuenta el fenotipo 1 que estaban concentradas en el centro podemos ver la evolución y cómo estos pacientes no son estáticos pueden pasar del fenotipo 1 al 2 o al 3 conforme el tiempo y de hecho pueden evolucionar de maneras diferentes como los vamos a ver a continuación vemos aquí cómo aumentaron cómo al principio en la tomografía eran apenas visibles conforme fue pasando el tiempo fueron creciendo y cambiando su forma a nivel del epitelio pigmentario complejo membrana de Bruch y vemos como al principio no veíamos ningún cambio en la autofluorescencia y posteriormente como fueron aumentando de tamaño y fueron alterando las capas externas de la retina se hace evidente el patrón característico el fenotipo 2 es en el cual vemos ya no sólo están concentradas en el área macular sino pueden estar dispersas en el polo posterior y en algunos casos pueden llegar inclusive a la periferia esto es en un 21% en el 21% de los casos y es en el característicamente lo vamos a ver en la angiografía como ya lo he mencionado previamente el patrón estrellas en el cielo o cielo estrellado vemos de nuevo la correlación y esta imagen es preciosa porque nos dice eso la correlación es casi al 100% de cuando ves una drusa en la una drusa cuticular en la angiografía con la imagen de autofluorescencia se ven del mismo de tamaño se ven en la misma en el mismo lugar y vemos el mismo número de ellas a diferencia que el verde y en doceanina otro ejemplo muy bonito vamos la imagen de color con el con el involucro de las drusas en todas partes la angiografía con el cielo estrellado y vemos de nuevo el patrón en diana con el centro hipo autofluorescente y el halo hiper autofluorescente y el tipo 3 en el cual vamos a ver drusas cuticulares mezcladas con drusas de mayor tamaño drusas mayores de 200 micras como en este caso pero no solo eso lo podemos ver también asociado a drusas cuticulares y si volvemos el tiempo atrás vamos a ver cómo este paciente con un fenotipo 3 quizás empezó con un fenotipo 1 por eso la importancia de seguirlos estos pacientes no son estáticos y al ser pacientes de inicio temprano es nuestra responsabilidad llevarlos de la mano para saber cómo se puede complicar y qué tratamiento le vamos a dar aquí vemos otro ejemplo del fenotipo 3 mezclado con drusas coloides más drusas cuticulares cortesía del profesor Eric Suget en el cual vemos la diferencia de las drusas las características en la angiografía otra imagen con drusas coloides y drusas cuticulares y podemos ver la diferencia de estas en la tomografía de coherencia óptica y la correlación con la imagen de color de nuevo drusas coloides drusas grandes presencia de atrofia y cómo están mezcladas y su correlación podemos ver justo eso tenemos un sector en el que hay drusas cuticulares con el patrón que veíamos como no tan marcado en sierra pero que va empezando y al lado las drusas coloides esto la importancia de esto es que ya había sido reportado no es nuevo lo estamos viendo estamos haciendo un recordatorio solo del excelente trabajo histopatológico que habían hecho sarx en sarx desde 1994 y otro ejemplo de un paciente que seguimos en la oficina que lo habían seguido por 36 años y vemos ya cómo evoluciona en cierto número de drusas a ya ser drusas mineralizadas más las drusas cuticulares entonces volviendo a esto tenemos que hacer seguimiento de los pacientes y qué puede pasar ya vimos que pueden aumentar que pueden cambiar de tamaño que se pueden asociar a drusas más grandes pero esto cómo va a influir en el pronóstico visual del paciente o qué le podemos decir al paciente que puede esperar doctor me voy a quedar ciega me voy a bajar la visión me voy a tener que inyectar hay diferentes evoluciones y eso es lo que les quiero dejar claro con esta presentación este paciente con una visión de 20-30 en el 2008 que posteriormente 8 años después vemos cómo se reabsorbieron las drusas centrales de hecho incluyendo las drusas más grandes y en el 2016 tiene una visión de 20-25 y la visión estable en el 20-30 vemos el OCT cómo hay sigue habiendo aunque en esa parte que estamos pasando por el centro foveal sí sigue habiendo unas alteraciones no vemos en la imagen clínica cambios aquí o sea se reabsorbieron pero sigue habiendo alteraciones a nivel de las capas externas y esto es un fenómeno que el doctor Januzzi menciona como un imprint en el epitelio pigmentario de la retina otro ejemplo no a todos los pacientes les va bien tenemos este paciente que en 2014 veía 20-50 y en 2019 contaba con una visión de 20-100 y si lo notan hay una alteración justo donde estaban las drusas más grandes y más confluentes perdón vemos cómo ha aparecido esta atrofia del epitelio pigmentario de la retina estos fueron hallazgos reportados en el trabajo de Chandra del 2019 podemos ver también la evolución que mencionamos como pueden estar presentes y conforme pasa el tiempo evolucionar cambiar y de hecho aparecer en otros lugares y otra complicación muy frecuente es la asociación de este tipo de drusas con lesiones vitiliformes adquiridas y esto es importante mencionarlo porque no es algo nuevo esto fue descrito desde 1985 por el Dr. Gass de hecho fue su segunda referencia a las drusas cuticulares y lo importante de esto es clínico tú puedes te va a llegar el paciente lo estás siguiendo y de esto pasa esto me han llegado pacientes que llevan 15 inyecciones 20 inyecciones porque no se ha reabsorbido y personas piensan que esto es líquido y no o sea la obligación de nosotros como retinólogos es conocer esto para evitar un sobretratamiento de los pacientes el paciente ve 20-20 esta lesión vitiliforme va a tomar dos caminos se va a reabsorber y va a dejar atrofia o se va a reabsorber y el paciente va a quedar viendo 20-20 entonces no es necesario inyectarlos vemos aquí como estaban la asociación de las drusas cuticulares en 2010 en autofluorescencia contra el 2015 donde estalla la lesión vitiliforme adquirida esta asociación que mencionábamos fue descrita por Rosa Doris Marco una crack una excelente retinóloga yo creo que una de las personas más brillantes y representativas de España junto con su esposo Roberto Vallejo Pinazo en el cual ella vio una incidencia de 6% a 5 años de lesiones vitiliformes asociadas a drusas cuticulares otra una gran amiga la profesora que está en Roma vio la asociación de las drusas cuticulares con despegamientos glucenoides del epitelio pigmentario ojo no confundirlo con una lesión vitiliforme basada en las características de imagen multimodal esto se asociaba hasta en un 26.9% y vemos aquí como las características la localización donde está la lesión las características de reflectividad es lo que nos hace la diferencia no las confundan y Talia Camden una de las ella fue mi cofellow y yo creo que es una de las cirujanas más hábiles que conozco tuvo el honor de hacer este trabajo con el doctor Januzzi en el cual la veían una asociación entre la presencia de drusas cuticulares y pacientes con coriorequinopatía cerosa central con el grupo de Camille Boone y un gran amigo Elon que es la mano derecha de Camille vemos aquí la presencia de este signo característico de la coriorequinopatía cerosa central que se llaman descending tracks como vemos el líquido que estaba ahí desciende y causa una alteración de la autofluorescencia a nivel de este lugar asociado a las drusas cuticulares que estamos viendo más evidentes en el ojo izquierdo aquí un acercamiento yo creo que no se les va a olvidar nunca el patrón de autofluorescencia de este tipo de lesiones y que más o sea ya vimos que pueden hacer desprendimientos del epitelio pigmentario pueden hacer lesiones vitaliformes adquiridas se pueden reabsorber sin dejar problemas pero también pueden avanzar a formas más graves de degeneración macular como ya lo habíamos mencionado asociado a una atrofia que lo podemos ver en este tipo de pacientes con solo drusas o lo podemos ver en donde estaba la lesión una lesión miteliforme adquirida y también la presentación de nuevas clorizaciones coroideas como es el caso de este paciente en el cual vemos que hay por autofluorescencia una cantidad de drusas muy marcado cuticulares pero al hacer una angiografía con floreceína vemos este patrón con una negoesclerización oculta que con angiografía nos muestra realmente que ya es una red vascular bastante madura otro caso en el cual estamos viendo otra vez drusas cuticulares una zona de hipo hiper autofluorescencia inferior a la fobia que nos muestra un despegamiento del epitelio pigmentario multicapa que nos puede hacer sospechar la presencia de una nevosclerización coroidea con un poco de líquido supratiniano si hacemos la correlación entre los diferentes estudios de angiografía con tinción podemos ver como empieza a teñir como si fuera una nevosclerización oculta en angiografía con floreceína el verde de indocenina nos ayuda a evidenciar una placa que era fue lo reportado por el doctor Januzzi junto con Sorenson Slachter que eran los primeros y David Goyer que es el pionero en el uso del verde de indocenina pero que actualmente con el uso de nuevas tecnologías como es la angiografía por OCTA podemos hacer evidente lo que antes era oculto volviendo al trabajo de Yoichi y haciendo la diferenciación entre los fenotipos no solo nos sirve para decir qué fenotipo es sino esto tiene una repercusión y podemos ver que los fenotipos 2 y 3 se asociaban a formas avanzadas de generación macular dígase nevoscleraciones coroideas o atrofia del epitelio pigmentario de la retina entonces viendo todo esto cuál es la importancia de diferenciar las drusas y volviendo a lo primero que me dijeron en mi día 1 del fellow porque esto tiene repercusiones en cuanto al pronóstico del paciente y puede estar no solo asociado a la degeneración macular puedes tener asociación alteraciones sistémicas o incluso a enfermedades hereditarias y esto te va a afectar aún más en el tratamiento o lo que le vas a decir al paciente tu paciente siempre va a querer saber es la persona que más tiene que saber de su padecimiento si él entiende que tiene cuáles son los riesgos de cómo se complique va a entender cuando tú le digas que lo vas a tratar entonces volviendo a lo mismo tenemos drusas pequeñas drusas duras drusas grandes drusas cuticulares y los SDVs hablando del pronóstico y enfocándonos en los reticular pseudodrusen o depósitos drusenoides supratinianos sabemos que la presencia de este tipo de lesiones tienen un riesgo aumentado de degeneración no vascular y de atrofia principalmente hablando de degeneración húmeda el desarrollo de neovascularizaciones tipo 3 o RAP y no solo se ven en degeneración macular pues lo vemos en este tipo de pacientes un paciente que tiene una visión perfectamente conservada en el cual vemos los dos patrones de los SDVs dots o sea puntos y moños y sabemos que los SDVs están asociados a otro tipo de alteraciones como en este caso en un fundos albipuntatus y otro tipo de alteraciones y a que más vemos asociados las drusas cuticulares no solo lo estamos haciendo sugiriendo la relación con degeneración macular se había hecho la asociación con malachia levetinís en 1925 también conocida como la distrofia de Dorian Honeycomb que posteriormente Ed Stone fue quien hizo el descubrimiento de la lesión de la mutación a nivel del gen FM1 pero se ve que este tipo de lesiones aunque comparten características en la angiografía y en el OCT con las drusas cuticulares se ve que en otro tipo de imagen y en el estudio inmunostoquímico no son perfectamente iguales por lo que se ha descartado o hasta el momento no se ha hecho bien la correlación de drusas cuticulares con malachia en cuanto a otras alteraciones si lo hemos visto en desórdenes oculorrenales como es en la glomelopatía por C3 que vamos a dar unos ejemplos a continuación y en la lipodistrofia familiar parcial entonces hablando de los síndromes oculorrenales es un caso muy bonito de Bill Miller en Chicago en el cual sabemos que lo que antes se conocía como glomeronefritis membrana proliferativa tipo 2 que ahora está en ese espectro de la glomeropatía C3 sabemos que es una alteración en la cual se activa la vía alterna del complemento puede haber alteraciones a nivel del gen CFH que también se ha visto relacionado en ciertos tipos de generación macular y eso es lo que lleva al acúmulo de este material denso y va a haber la presencia de drusas cuticulares en este tipo de pacientes no solo es del tipo 2 lo vemos en otro tipo de glomerulopatías como este caso en el cual el paciente veía 20-20 pero tenía la presencia de drusas cuticulares como podemos ver en esta imagen a color y un caso muy bonito de Anita Leis en Bélgica de un caso hereditario que es lo que mencionaba como la lipodistrofia familiar parcial en el cual vamos a ver un grupo de alteraciones vamos a ver pérdida del tejido adiposo en la principalmente en el rostro en los brazos en las piernas en el tronco pueden tener alteraciones del colesterol pueden tener presencia de alteraciones a nivel renal y este igual en glomerulofritis membrano proliferativa tipo 2 pero en el 20% de los casos en otros casos no hay alteraciones renales y aún así está la presencia de las drusas cuticulares y de igual manera se puede complicar como en una degeneración macular haciendo o desarrollando atrofia del epitelio pigmentario y el desarrollo de novesclerizaciones coroideas y en algunos otros casos no podemos llegar a una clasificación este es un caso muy bonito en el cual vemos o podemos pensar ok vemos cambios a nivel central vemos algo que podrá ser drusas cuticulares este caso por Chiara Veronese de Italia también en el cual vemos un patrón y dice ok este patrón parece de cielo estrellado o starry sky pero una vez que vemos la autofluorescencia vamos a ver un patrón como empanal irregular que no concuerda con lo que les he mencionado durante toda la presentación y vemos características totalmente diferentes en la tomografía de coherencia óptica entonces tomar en cuenta eso cuando estás viendo una imagen no por una sola imagen te puedes ir con el diagnóstico tienes que hacer un análisis multimodal sé que hay diferentes lugares en donde no contamos con esto pero tratar de pedirlo y los que lo tienen por ejemplo en CODET o en institutos grandes hacer uso de esto cada estudio de imagen te va a brindar información importantísima y valiosa para hacer un mejor diagnóstico de tus pacientes este es otro caso hablando no de drusas cuticulares pero un caso no clasificado en el cual el paciente veíamos zonas de atrofia centrales con atrofia papilar en el ojo derecho datos como si en algún momento hubiera hecho una nubosclerosición coroidea y estos cambios se fijan en la autofluorescencia no parecen drusas cuticulares están en un número de drusas brillosas que podrían corresponder con lo que mencionaba Mimón en 1990 que son drusas visibles con la luz azul y que sabemos que los depósitos drusenoides subretinianos se pueden ver asociados a este tipo de alteraciones por lo cual en el cuadro previo que les había mencionado de alteraciones de S y D en otro tipo de alteraciones que no son de generación macular podemos agregar esto el familial hypobeta lipoproteinemia o basing corning spectrum el cual fue un hallazgo que tuvimos la suerte de hacer nosotros cuando estaba en el fellow junto con mi gran amigo y compañero Pedro Fernández Zaballaneda de Bilbao, España y bajo la autoría del doctor Lorenz Januzzi entonces a manera de ensayo no sé si de los fellows que tuve el gusto de conocer ahorita de CODED alguien que me diga cuál de estos tres basado en la imagen multicolor es o son drusas cuticulares alguien hola hola se tendría que realizar estudios multimodales como lo dijo usted porque los tres parecieran honestamente perfecto perfecto muy bien pero si te pidiera así de tienes que escoger con lo que tienes te mandó Arturo y te mandó Sergio a no sé a alguna comunidad ahí en Tijuana a que veas y nada más tienes esta y el paciente te trae imagen clínica ¿cuál te sugeriría o pensarías que puede ser una drusa cuticular? Pues si se van un poco más uniformes y pequeñas las del medio y se ven así como el fenotipo 1 que usted dijo Bastante bien pues vamos a ver si tiene razón como dices no es justo de mi parte suelo enseñarte la imagen en color el primer caso veíamos lesiones pequeñas amarillas que en la autofluorescencia no presentan el patrón mencionado vemos que están realmente muy muy pequeñas en el OCT por lo cual estas son drusas duras características que pueden estar relacionadas no a degeneración sino simplemente a envejecimiento del paciente el tipo 2 que fue tu elección concuerdo contigo si estamos viendo un acúmulo de muchas drusas centrales como si fuera un fenotipo tipo 1 pero al ver la imagen de autofluorescencia no comparte el patrón característico de drusas cuticulares vemos que son más triangulares y se encuentran por encima del epitelio pigmentario de la retina causando daño a las capas externas esto se trata de depósitos drusenoides subretinianos la respuesta correcta era el tercer caso en el cual vemos acúmulo central fenotipo tipo 1 vemos el patrón de autofluorescencia característico el patrón encierro en OCT y estas son las drusas cuticulares entonces donde cabe o cual es el papel de las drusas cuticulares pues como otro tipo de drusas puede estar relacionado a la degeneración macular clásica o lo que se conoce como degeneración macular clásica pero no está solamente asociado a esto puede tener otras asociaciones pero es válido tomando en cuenta todo lo que hemos repasado incluirlo en el espectro de lesiones relacionadas a la degeneración macular relacionada a la edad entonces ¿cuáles son los mensajes que se tienen que llevar de esta plática? lo acaba de mencionar Leslie la imagen multimodal es característica y es necesaria y es lo único que nos permite ahondar más en qué es esa drusa para conocer el pronóstico de nuestro paciente enfermedades asociadas y si va a requerir o el mejor tratamiento que le podamos dar con esto termino mi presentación quiero agradecer a todo el equipo de VRM por el mejor año de mi vida agradecer a los pioneros en este tema que fue druses cuticulares el doctor Donald Gass Dick Green Sarks and Sarks y en especial a una leyenda o sea el doctor Lawrence Januzzi mi mejor mentor mi mejor amigo y la persona que más me ha enseñado retina en el mundo muchas gracias no sé si alguien tenga alguna duda o alguna pregunta excelente plática Gerardo la verdad buenísima muchas gracias yo como oftalmólogo general yo te quiero preguntar qué es lo que tenemos o sea cuál es el digamos como tú dijiste el home take message de todo esto es aparte de referir al paciente con el retinólogo pero este por qué la importancia de diferenciar entre los diferentes tipos de drusas y si esto tiene una connotación del tratamiento y ahorita me gustaría que entre todos los retinólogos nos platiquen qué cosas nuevas hay para manejar sobre todo este tipo de generación macular que no es la húmeda perfecto pues muchas gracias Arturo y yo creo que es una excelente pregunta la connotación es justo eso que tienes pacientes que a lo mejor que es de generación temprana y lo vas a seguir y le va a ir bien pero como no puede ser eso como puede ser los pacientes con alteraciones a nivel renal que dices este paciente o sea si ya tiene alteración en el ojo hay veces que no se han dado cuenta que tienen problemas renales y le vas a cambiar el pronóstico de vida o sea no le vas a hacer nada al ojo y no puede que desarrolle después neovascularización o atrofia si lo hagas progresar pero el involucro de otros órganos o órganos como el riñón que te puede traer alteraciones o alteraciones hereditarias que va a traerle consecuencias no solo a él sino a la familia es donde te va abriendo cada vez una lesión tan pequeña te va a dar muchísima información ok y en cuanto al tratamiento no sé Sergio ¿quieres mencionar algo? muchas gracias felicidades por tu presentación padrísimo la experiencia que tuviste estar en este grupo bueno yo creo que lo que comentas es muy válido el hecho de ver que en un paciente que tenga drusas no es todo de generación macular uno ve un paciente con drusas y es automáticamente piensa de generación macular aquí lo que brinca es la edad de presentación o sea luego vemos pacientes más jóvenes que dices híjole apoco a un paciente de 40 30 incluso como tú presentaste hay un caso de 20 años con drusas y dices ¿cómo le voy a llamar a esto de generación macular relacionada con edad si el mismo nombre de la enfermedad te dice que no tiene edad suficiente para tener la enfermedad ¿no? y es cuando uno tiene que empezar a sospechar de enfermedades o asociaciones sistémicas o muchas veces no llegas a asociaciones sistémicas y simplemente las clasificas como tal y esa es una de las características de las drusas cuticulares es el tener una presentación en edad más temprana y eso pues puede tener una implicación para el tratamiento o no en cuanto al tratamiento pues como sabemos hay ahorita el desarrollo de mucha investigación para de generación macular seca sabemos que la generación macular húmeda hemos sido muy exitosos en manejarla con con la terapia antiangiogénica sin embargo ahorita el desarrollo está más enfocado a tener una terapia para generación macular seca y ahí es donde va a estar en un futuro el manejo de estos pacientes posiblemente hablando de drusas cuticulares que los pudiéramos clasificar inicialmente como una de generación o podrían caer dentro de la generación macular seca podrían caer estos pacientes para todo este tipo de tratamientos entonces pues sí ese sería como mi punto ¿tú qué experiencia tuviste ya Jerry en Nueva York con el tema de nuevas terapias sobre todo para de generación macular seca? Pues yo creo que es lo que se viene y lo que mucha gente lo tenía como dejado abandonado es seca y es atrofia y no le tenemos que que hacer nada vigílalo y dejabas a los pacientes con antioxidantes y lleva mucho tiempo y era algo que nos frustraba a muchos retinólogos de tiene que haber algo más o le tenemos que ofrecer algo más a este tipo de pacientes afortunadamente hay durante mi instancia justo me tocó reclutar muchísimos pacientes de drusas cuticulares para un nuevo protocolo de un medicamento que tengo como no puedo mencionar mucho pero que está desarrollado solo para pacientes con drusas cuticulares para llevar esa reabsorción y tratar como los pacientes que tienen la buena suerte que se reabsorban de manera sin dejar alteraciones o complicaciones o atrofia ese es el objetivo del medicamento entonces ahorita creo que iban a pasar a fase 2 espero que pasen ya rápido y poder brindarles un poco más de información acerca de esto pronto en los próximos meses pero creo que eso es lo importante o sea tenemos que buscar más hay nuevos tratamientos de hecho hay un ensayo que están haciendo en Chicago con cosas alternas por ejemplo cúrcuma que lo están manejando para las reacciones inflamatorias o para pacientes con drusas que ha tenido una buena respuesta en fin yo creo que es lo que sigue y me da gusto saber que hay protocolos que están yendo hacia esto y una otra cosa lo que mencionábamos que la imagen te evita que confundan o que conozcan esto que confundan y traten innecesariamente a pacientes o sea pacientes que no les van a cambiar cuando tienen una lesión miteliforme adquirida más drusas o sea si tú ves la drusa cuticular y esa lesión automáticamente piensas y dices el problema es que va a estar bien lo vigilas lo tranquilizas y no lo martirizas con 20 inyecciones cuando uno no las necesita o sea le vas a ahorrar dinero le vas a dar paz mental y saber que lo estás manejando lo vas a manejar así un tiempo y el paciente te lo va a agradecer que si eventualmente desarrolla una nueva escolarización va a decir ok me estuviste checando pero no me hiciste gastar ni me engañaste en un principio tratando algo que no deberías de tratar una pregunta ¿qué piensas tú de la analogía que puede haber y tú también Sergio de generación de la mácula seca con enfermedad de Alzheimer últimamente he escuchado mucho y están emergiendo muchos tratamientos para la generación de la mácula sobre todo con el tema de los beta amiloides y todo eso y parece que hay una hay una analogía y la todos los neurofisiólogos y neurólogos que están tratando Alzheimer parece que van un poco adelantados pero empiezo a ver que algunos colegas de ustedes están empezando a usar este tipo de terapia para tratar a estos pacientes ¿tú qué opinas Erch? Sí es que sí existe similitud a final de cuentas son enfermedades por envejecimiento y hay depósito precisamente en este o sea en el caso de Alzheimer de beta amiloide por aquí es material también lipídico que desencadenan una reacción inflamatoria a nivel de la retina como sucede a nivel del sistema nervioso central entonces desde el punto de vista teórico hipotético tiene sentido la analogía tiene potencial y puede ser algo prometedor o sea sí es algo que se ha comentado y que se está estudiando no se ha demostrado todavía efectividad pero definitivamente desde el punto de vista teórico tiene mucho sentido y sí tiene similitud de las enfermedades que afectan al sistema nervioso central y al final de cuentas la retina como una extensión del mismo sistema nervioso central pues puede ser susceptible a este tipo de tratamientos a mí se me hace lo que tú mencionas es una situación muy importante y algo que tenemos que tomar en cuenta por la similitud aunque no es sólo el principal componente de las drusas pero el factor inflamatorio la cercanía y por ejemplo los estudios que están haciendo con L-DOPA en pacientes con degeneración macular seca que se ha visto no un resultado evidente pero sí algo prometedor y yo creo que es algo en lo que tienen que seguir ahondando y creo que los estudios que están ahorita son dos o tres que han tenido buenos resultados entonces tratándose a lo mejor de una alteración como sabemos que puede ser multifactorial poderlo atacar desde otra manera a lo mejor tener un medicamento asociado que nos pueda ayudar o tratar de hacer un target desde otra línea de entrada creo que es algo muy 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 importante y que es muy prometedor para este tipo de pacientes más con los de degeneración seca hola yo tengo una pregunta hola sobre el tratamiento por ejemplo aquí usted consideraría que el uso con suplementos vitamínicos ayudarían un poco a enlentecer la progresión o por ejemplo un paciente que ya usted lo evaluó en una ocasión tenía puras rusas pequeñas en el área macular cuticulares pequeñas ya en la segunda revisión o tercera revisión usted observa que aumentan en cantidad o a veces en tamaño en qué punto consideraría o si lo llegara a considerar dar este suplemento con vitamina yo creo que esa es una excelente pregunta es algo controversial porque si nos vamos a la evidencia de lo publicado en el AREX2 sabemos que los pacientes que se benefician de antioxidantes son solo los pacientes con degeneración macular avanzada o sea aquellos pacientes que ya desarrollaron una vasculación coroidea o una atrofia del epitelio pigmentario en este tipo de pacientes con rusas antes de eso no hay ninguna evidencia que le estés ayudando sin embargo por ejemplo los nuevos no voy a mencionar martes comerciales pero luteína mesosantina que sabemos que el efecto lo puedes ver antes de la presentación de las rusas o sea que es ideal que el paciente tenga niveles acumulados para evitar la progresión te podría traer un beneficio para los pacientes y otro factor muy importante que tenemos que tomar en cuenta es el factor psicológico el paciente imagínate que sea tu mamá o tu tía y le digas tienes regresión sé que no te puedo dar nada te voy a vigilar y en algún momento vas a hacer atrofia el factor placebo que sabemos que está ahí pero sabemos que siempre tiene algún beneficio y mal no les va a hacer o sea tampoco les vas a dejar cualquier cosa pero creo que sí estaría indicado o sea les das un poco de paz mental el paciente siente que está haciendo algo y siempre va a querer hacer algo es su ojo es su vista entonces no estoy en contra de ellos pero pues sabemos que la evidencia nos va a decir que un beneficio como tal en estadios tempranos pues no va a haber gracias doctor en su experiencia doctor en rusos cuticulares ¿cómo recomendaría el seguimiento de estos pacientes? se ha visto también en estudios que a partir de los 60 años la tasa de complicaciones maculares hablando de atrofia geográfica y no vascularización coroidea así como lesiones bitiliformes es mayor para los grupos de 60 años ¿cómo recomendaría el seguimiento y si habría una diferencia entre estos dos grupos de antes de 60 y después de 60? creo que es una excelente pregunta Sergio y el estudio que te refieres de los 60 años yo creo que es ¿lo ves a eso? ¿por qué? porque son pacientes que iniciaron temprano se los ves 45 40 entonces a diferencia de los pacientes con degeneración macular normal o lo que podrías mencionar como típica que empiezan generalmente a los 50 pues ya les lleva ventaja yo creo que los primeros años puedes hacer un seguimiento siempre con imagen multimodal si lo tienen disponible yo sé que en muchos en muchas instituciones no cuentan con esta opción si lo tienen háganlo úsenlo les va a tomar 5 minutos más y van a hacer un seguimiento adecuado a este tipo de pacientes los pueden vigilar dándoles datos de alarma les pueden dar una cartilla de Amsler obviamente descartando alteraciones asociadas a ver que no tengan nada en el riñón que no tengan ninguna alteración editaria si estás pensando que son duros cuticulares típicas de presentación temprana los puedes seguir cada 6 meses cada año con imagen si es que el paciente no tiene ninguna alteración y en conforme lo vayas viendo y vayas viendo si hay aumento que puede pasar del fenotipo 1 al fenotipo 2 o al fenotipo 3 descrito por Yoichi que sabes que ya están en más riesgo a partir de ese momento podrías modificar tu esquema de vigilancia y citarlos cada 4 meses para estar haciendo el seguimiento eso sería lo ideal ok muchas gracias doctor alguien más no sé si hay alguna pregunta creo que en el chat este hay alguna si no ahorita las contesto por el chat creo que hay una de la doctora María Luisa Villalón que dice en una paciente femenino de 13 años sin antecedente de retinopatía hereditaria con ese espectro granulomatoso en ambos ojos 20-20 o sexual puede entrar en diferencial o solo es para mayores de edad no justo creo que es una excelente pregunta doctora y si valdría la pena en este tipo de pacientes descartar una alteración sistémica y en ese caso con 20-20 o sea luego pone otra pregunta ¿qué tratamiento podemos ofrecer? en caso de estas duras creo que la mejoría de la alimentación es buena opción yo solo le recomendar vigilarlo descartar la asociación sistémica para si hay algo un problema de una glomeropatía por C3 puede poner en riesgo a la vida del paciente descartar eso y la alimentación justo va de la mano de lo que contamos con Leslie no sabemos que dieta mediterránea sabemos colesterol omega 3 6, 9 cosas que pueden ayudar a disminuir los reactantes de fasa de los reactantes de oxígeno podrían ayudar en esto pero pues no tiene nada yo creo que una buena dieta y una actividad siempre es una excelente opción no solo para este tipo de patologías hola doctor tengo una pregunta también también en el estudio de Yoichi se muestra como que vieron que había una predilección muy importante por el sexo femenino y igual a edad más temprana no sé si tengan alguna teoría de por qué es o si en estos pacientes habría que investigar alguna otra causa de rutina realmente es uno de los hallazgos controversiales del estudio de Yoichi porque ahí sí fue un poco sesgo y yo creo que en muchas de las clínicas es más común que las mujeres busquen atención o que vayan a una revisión sistémica que los hombres entonces no encontramos una o sea aunque está descrito y creo que lo menciona en la discusión que sí se refiere que hubo más pacientes femeninos pero no creamos que sea significativo más que nada aunque hay lo otro que nos mete ruido es que por ser mujeres sí tienen un componente inflamatorio más elevado como sabemos tienen mayor tendencia a enfermedades reumatológicas y como está relacionado a factor del complemento esa era la teoría y como lo que hay que mantener que tener en mente ¿no? Muy bien gracias perfecto Sergio luego no sé si no hay más dudas o más preguntas de verdad no me queda más que agradecerles lo disfruté muchísimo y muchas gracias por la invitación un gusto fue algo muy muy interesante y pues sí el mensaje aquí es siempre hacer estudios de imagen no por ver un paciente con drusas simplemente clasificarlo como degeneración macular y muchas veces decimos qué tan necesario es hacer una tomografía o incluso una biografía con floreceína e insisto lo que tú ya ya tocaste el tema es muy importante sí hacerlo porque muchas veces lo podemos clasificar de una forma adecuada y tiene implicaciones tanto pronósticas como terapéuticas ¿no? entonces aquí el punto del día a día con los pacientes que podemos llegar a tener con ese tipo de presentaciones es mandar a hacer estudios de imagen si tenemos todos lo que es OCT por supuesto alquigrafía con OCT que es el nuevo OCT-A ese también sería muy bueno alquigrafía con floreceína todo sigue totalmente vigente y nos aporta muchísima información ¿no? y pues pensar en otras cosas además de degeneración macular no todas las drusas son degeneración macular sobre todo en pacientes jóvenes porque muchas veces llegamos a ver pacientes jóvenes y es lo que luego nos hace dudar en el diagnóstico pensar en las asociaciones sistémicas incluso hasta muchas veces nos confundimos con distrofias ¿no? en pacientes que son un poquito más jóvenes entonces ahí también muchas veces tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con distrofias maculares sobre todo cuando hay lesiones vitelliformes entonces es un tema interesante y a final de cuentas lo que nos va a aportar mucha información son los estudios de imagen e incluso ya después de los estudios de imágenes podemos recurrir a estudios sistémicos o incluso ya a electrofisiología en un momento dado si estamos sospechando en una distrofia de retina pero muchísimas gracias Jerry es muy muy interesante gracias por compartirnos tu experiencia en este grupo y toda esta información el doctor ¿tiene algún comentario? no nada más también agradecer mucho la verdad siempre en CODET estamos buscando este oradores speakers premium y tú has sido uno de ellos gracias Gerardo la verdad un gusto un placer y un honor haber detenido y este estamos estamos en contacto y muchas gracias hubo una muy buena participación más casi 80 participantes que hoy en día para un webinar es bastante bueno no sé si si el tema de retina es más este popular pero o si o seguramente fuiste fue por ti pero la verdad hubo una muy buena concurrencia te felicito hombre muchísimas gracias de verdad Arturo por la confianza y por la invitación y espero espero me inviten de nuevo ahora ya sin COVID para irlos a visitar a CODET seguro gracias y gracias a todo mundo gracias Sergio por haber invitado gracias gracias a todos gracias Jerry abrazo igualmente hasta luego a todos bye bye chau